El suceso ha dejado 11 heridos, 7 de ellos ya han sido dados de alta y los otros 4 permanecen ingresados en el hospital del río Ortega de Valladolid. Ahí está Ana Belén Santos, cuéntanos. Buenas tardes, así es. Continuamos pendientes de la situación de las 4 personas que continúan ingresadas aquí en este hospital, el río Ortega de Valladolid. Hay 2 en observación, otra persona más ingresada en la UCI y otro más ingresado en la unidad de quemados, aunque por inhalación de humo. Los 4 al parecer están estables. Otras 7 personas han sido dadas de alta a lo largo de la mañana, 6 habían sido trasladadas al otro hospital público con el que cuenta la ciudad, el clínico universitario. Y otra más ha sido dada de alta desde aquí, desde este hospital río Ortega, hace tan solo unas horas. Hay que lamentar, como contabais, el fallecimiento de una mujer de 53 años que era localizada esta madrugada entre los escombros del edificio.